¡Bienvenidos a Ethnose! La guerra de los pasteles, o la primera intervención francesa, se dio porque unos oficiales mexicanos se negaron a pagar los daños que ocasionaron a un restaurante francés y por devorar todos los pasteles del lugar. ¿Quieres saber más sobre este encuentro? Quédate para averiguarlo. La guerra de los pasteles fue un conflicto bélico entre México y Francia. El hecho fue desencadenado un día de 1832 en un restaurante francés de Tacubaya. Los culpables fueron oficiales de Santa Ana, quienes organizaron una fiesta que casi destruye el restaurante y, además, devoraron todos sus pasteles. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano una indemnización de 60 mil pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. El restaurantero y pastelero recurrió al barón de Fodis, entonces embajador de Francia, en México, para pedirle que interviniera en la petición de la reparación de daños y así lo hizo. Sin embargo, la respuesta para él también fue negativa. Con lo que no contaba el gobierno era que el conflicto escalaría. Más y más franceses en México empezaron a hacer públicos los saqueos y daños a sus negocios. Durante la revolución y otros momentos, las solicitudes de indemnización aumentaron. Con la presión de sus compatriotas encima, de Fodis se fue del país para buscar ayuda del gobierno francés y, el 21 de marzo de 1838, arribó a costas veracruzanas en compañía de 10 embarcaciones repletas de hombres armados. Ellos estaban dispuestos a intimidar con plomo las intenciones del gobierno mexicano de no pagar los daños a los bienes de sus connacionales. México, entonces encabezado por la presidencia de Anastasio Bustamante, se negó a negociar con Francia mientras sus embarcaciones estuvieran en costas veracruzanas, amenazando la soberanía nacional. Pero la belicosa ofensiva francesa no se echó para atrás, por el contrario, comenzó a incautar las naves mercantes mexicanas el 16 de abril de 1838 para generar una mayor tensión. Para noviembre de ese año, los barcos franceses dieron inicio al bombardeo en San Juan de Ulúa y a la ciudad de Veracruz. La gente de Antonio López de Santa Ana contestó las agresiones de lo que ahora se considera la primera intervención de Francia en México. El fin de los conflictos entre ambas naciones, al menos durante esa etapa, se dio al siguiente año, el 9 de marzo de 1839, con la mediación de la embajada inglesa, que logró que la nación de Eudora pagara 600 mil pesos para acabar con la guerra de los pasteles. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!